Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4, dice así ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte, por el bautismo a fin de que como Él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva hay varios pensamientos que quiero compartir con ustedes esta noche ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? vamos a hablar primero de la muerte muerte es contrario a la vida todos nosotros hemos nacido para vivir todos nosotros hemos nacido con vocación de vida al ser humano naturalmente le gusta vivir le encanta vivir ¿por qué? fuimos creados para la vida no fuimos creados para la muerte aunque la vida sea la peor de las vidas aunque la vida sea una vida de miseria de limitaciones, de pobrezas, de dificultades, de dolor, de enfermedad, de traición, de violencia cuando llega el momento de morir el ser humano se agarra desesperadamente de la vida hasta un suicida en la mitad del proceso de suicidio se arrepiente solo que ya es tarde porque nadie quiere morir el ser humano fue creado con vocación de vida pero la muerte entró infelizmente la muerte entró y cuando estoy hablando de muerte no estoy hablando de la muerte eterna estoy hablando de la muerte vamos a pensar un poco esta noche en el misterio de la muerte todo empezó en el jardín del Edén Dios les dijo a Adán y Eva no toquen el árbol porque si ustedes tocan van a morir infelizmente ellos tocaron mi pregunta para ustedes esta noche es la siguiente ¿murieron o no murieron? a ver traten de descubrir ¿murieron o no murieron? si murieron ¿cómo siguieron hablando? ¿cómo cosieron hojas de higuera para cubrirse la desnudez? ¿cómo tuvieron hijos? ahora voy a preguntarles de nuevo Dios les había dicho no toquen del árbol de la ciencia del bien y del mal porque si tocan van a morir ellos tocaron mi pregunta ¿murieron o no murieron? murieron pero no es la muerte instantánea ojalá que hubiesen muerto instantáneamente porque si hubieran muerto instantáneamente ya no habrían sufrido por eso dicen que la mejor muerte para morir es la muerte de accidente de avión en cinco segundos estás muerto la peor muerte es la muerte de cáncer vas muriendo 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 y no mueres pero el avión en cinco minutos cuando el avión se desplome en cinco minutos murió moriste ya no sabes nada de nada cuando el avión cae al suelo ya hace rato estabas muerto ojalá que Adán y Eva cuando pecaron hubieran muerto ya se acabó ya no habría dolor no habría sufrimiento no habría miseria no habría nada pero la muerte querido no es una muerte instantánea es una muerte en el gerundio morir muriendo muriendo cada segundo cada minuto cada hora cada día cada año vas muriendo 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 lo peor del pecado no es apenas la muerte eterna porque la muerte eterna querido pues ya es definitiva ya no sabrás nada de lo que suceda estarás muerto no vas a disfrutar de la vida eterna pero estarás muerto no tendrás conciencia de nada lo peor de la muerte es que el diablo te va matando 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 todos los días mata tus sueños mata tu familia mata tus hijos a través de las drogas de los vicios de la promiscuidad mata tus planes mata tu salud mata tu vida financiera llega un momento en que no tienes más ganas de vivir porque el diablo te va matando 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 yo estaba durmiendo una madrugada y el teléfono soló miré el reloj una y poca de la mañana agarré el teléfono medio dormitando ¿quién es? y una voz ronca decía así usted es la última persona con quien hablo porque cuando cuelgue me voy a matar me desperté ¿quién eres? no interesa quién soy me voy a matar le digo calma ahí pero ¿por qué te vas a matar? ¿saben lo que dijo? porque la vida que vivo no es vida pero estaba hablando conmigo ¿cómo no es vida si estaba hablando conmigo? ah querido es que la vida no es un periodo de tiempo en que tu corazón bate que tu pulmón respira no, no, no la vida no es andar no es comer yo te pregunto ¿estás vivo? no sé porque muchas veces tú escuchas esa expresión esta vida no es vida esta vida es un infierno ¿para qué vivo? la vida no tiene sentido sin Cristo y todo y todo comenzó en el jardín del Edén cuando ellos tocaron el árbol de la ciencia del bien y del mal empezaron a morir lentamente muriendo hoy día querido nosotros no nacemos para vivir nacemos para morir cada día vamos muriendo cada día que pasa nos aproximamos de la muerte eso no es vida pero esa es la consecuencia del pecado porque el salario del pecado la paga del pecado es la muerte y ahora viene Pablo y dice porque todos nosotros hemos pecado y si todos nosotros hemos pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios todos merecemos morir no hay justo ni siquiera uno todos aquí yo tú todos estamos condenados a la muerte a la muerte eterna y al morir muriendo al morir lentamente se te mueren las células se te mueren los cabellos se te muere todo ahora como el ser humano no fue creado para morir sino para vivir él no quiere morir estoy condenado he pecado merezco morir pero como fui creado por Dios originalmente para la vida no quiero morir me resisto a morir huyo de la muerte pero el pecado la paga del pecado es la muerte yo pequé y tengo que morir ahora no quiero morir entonces voy a Dios y le digo Señor por favor perdóname no quiero morir por favor no quiero morir y que hace Dios si Dios mirase desde el cielo a los hombres y dijese así ah está bien no quieres morir entonces puedes irte estás libre el diablo agarraría a Dios y le diría espera un poco no dices que tu palabra es eterna no dices que la hierba se seca la flor se marchita pero tu palabra permanece para siempre no dices muy bien entonces que es lo que dice aquí la paga del pecado es la muerte y ahí el hombre no pecó ahora porque te dice no quiero morir ya le dices está bien ándate tú ves como el enemigo agarra a Dios en su palabra porque si la palabra de Dios es eterna y la paga del pecado es la muerte entonces el hombre pecó tiene que morir pero el hombre no quiere morir y Dios tampoco quiere que el hombre muera porque aunque el hombre pecó y merece morir Dios lo ama y esta es una cosa que tienes que entender querido que Dios te ama que Dios te ama mucho ya lo dijo y lo voy a repetir tú no puedes hacer nada 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 para que Dios te ame porque Dios ya te ama sin hacer nada y tú tampoco puedes hacer nada 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 para que Dios deje de amarte porque hagas lo que hagas Dios te amará hasta el fin Dios te ama cuando ando por la vida por el mundo encuentro gente que me pregunta pastor como Dios puede amarme mire mi vida soy una miseria soy una basura no valgo para nada en las alturas de mi país allá en Perú un hombre me decía pastor como puede Dios amarme el poco sueldo que gano lo gasto con mujeres con bebidas maltrato a mi esposa maltrato a mis hijos como Dios puede amarme yo no sé como Dios puede amarte una cosa sé Dios te ama y Dios te ama mucho ahora Dios te ama y no quiere que mueras pero tú no quieres tú tampoco quieres morir pero su palabra dice la paga del pecado es la muerte y tú pecaste tienes que morir pero no quieres morir y Dios te ama tampoco quiere que mueras que hace Dios ahí aparece la persona maravillosa de Cristo porque Dios Cristo se presenta ante su Padre y le dice mira déjame ir a la tierra como hombre voy a hacerme hombre y voy a ir a la tierra y vivir como un hombre y Jesús vino a este mundo y nació de la Virgen María anoche hablamos de eso como un niño indefenso y vivió como un ser humano y fue tentado en todo como un ser humano querido no hay una tentación que tú tengas que Jesús no haya tenido en su vida de donde el enemigo te ataca a ti a Jesús lo atacó no hay una tentación que tú tengas y Jesús tuvo una tentación que nosotros jamás tendremos quiere decir además de todo de que fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados él fue tentado en una tentación más ¿cuál? ¿qué tentación? es que él era hombre pero era Dios no dejó de ser Dios pero era completamente hombre pero siendo completamente hombre era completamente Dios es un misterio entonces muchas veces la tentación para él no era sólo ir atrás de las cosas de esta vida la tentación para él era usar sus poderes de Dios porque cuando vino a la tierra hizo un trato con su padre que en esta tierra no usaría sus poderes divinos para nada por eso el diablo en el desierto le dijo si eres hijo de Dios si eres hijo de Dios si eres hijo de Dios tratando de hacer que saque el poder de Dios que tenía dentro de él pero él no podía porque le había dicho a su padre voy a la tierra y voy a vivir como un ser humano no voy a usar mis poderes divinos entonces Jesús además de todas las tentaciones que nosotros tenemos él tuvo una tentación más que nosotros jamás tendremos porque nosotros no somos Dios y él sí él tenía la tentación de usar sus poderes divinos pero fue tentado en todo y sin pecado él casi al final de su vida en esta tierra dijo quien me redargulle de pecado quien apunta un pecado en mí no hay pecado en él entonces ahora Jesucristo se presenta ante su padre y le dice así padre en tu palabra hay un principio el hombre que peca tiene que morir pero de ese mismo principio se desprende otro principio el hombre que no peca merece la vida el hombre que peca merece la muerte el hombre que no peca merece la vida el ser humano pecó tiene que morir yo fui a la tierra como hombre y no pequé por más que fui tentado en todo entonces yo gané la vida ahora yo quiero ser en la palabra no hay algo que no diga que yo no puedo hacer un intercambio entonces la muerte la vida que yo gané porque fui tentado en todo y no caí se la voy a dar al hombre y la muerte que el hombre merece porque el peco la voy a tomar yo para mí y fue eso lo que sucedió en la cruz del Calvario te voy a explicar de otra manera con una ilustración mira unos días antes de que matasen a Jesús había un delincuente llamado Barrabás ¿te acuerdas de él? un hombre malo violento matador ladrón asesino la policía de Jerusalén lo buscaba Barrabás y lo agarraron y cuando lo agarraron toda la sociedad quedó feliz porque pensaron así ahora sí va a morir el enemigo ahora podemos salir en la noche tranquilos que ya no nos va a hacer nada él ya está preso y fue juzgado y condenado a la muerte en aquel tiempo los peores delincuentes eran condenados a morir clavados vivos en una cruz a veces tú no te das cuenta porque nosotros decimos así Jesús murió en la cruz sí pero ¿qué significa Jesús murió en la cruz? era la más cruel y sanguinaria muerte que podría existir porque mira primero antes de clavar a un hombre primero le preparaban la cruz porque si el ladrón midiese dos metros no podría ser clavado en una cruz de uno cincuenta entonces tenía la cruz tenía que tener su tamaño entonces una vez condenado el ladrón llevaban las medidas al carpintero ahí el carpintero preparaba la cruz tanto de brazo tanto de largura tanto de altura él llevaba la cruz agarraba su dinero y se iba ahí estaba la cruz a barrabás le hicieron eso ahí estaba la cruz de barrabás seguramente abajo en el pie también el carpintero colocó cruz para barrabás ahí estaba la cruz de barrabás con las medidas de barrabás con el nombre de barrabás todo listo para barrabás esa muerte de cruz era terrible porque querido nadie muere porque le hacen un hueco aquí y otro hueco aquí ni porque le hacen un hueco aquí y otro hueco aquí porque estos no son puntos vitales si te clavas en el clavo aquí ahí sí si te clavas en el clavo aquí tal vez si te clavas en el riñón quién sabe pero aquí nadie muería era de propósito le colocaban el clavo en puntos que no eran vitales entonces levantaban la cruz y con el peso del cuerpo del delincuente las carnes se rasgaban y ahí se quedaba ahí semidesnudo clavado en la cruz la sangre chorreando ahora la ley de esos días no permitía que se le dé comida ni agua todo lo que se le podía hacer es pasar un poco de algodón con vinagre en la boca nada más y cuánto tiempo quedaba ahí colgado el delincuente dependía dependía de qué de la resistencia uno fuerte lleno de vida de energía podía durar tres cuatro cinco días ahora miren miren el drama el hombre colgado de hambre de día el sol lo quemaba impiedosamente en la noche el viento helado de la noche lo castigaba como un un chicotazo el hombre estaba ahí sangrando la sangre se le secaba en los brazos las moscas venían se le posaba en el rostro el pobre no podía hacer nada no podía moverse no podía hacer nada muriendo de hambre de dolor había un momento a veces un día dos días había un momento en que el ladrón el delincuente le decía a la gente por favor matenme ya matenme denme la estocada final no aguanto matenme pero no lo mataban porque ese esa condenación de crucifixión era planeada al propósito porque cuando el delincuente estaba colgado ahí pidiendo matenme ahí venía el papá de la chica que había sido violado violada por el delincuente y le decía y ahora te acuerdas lo que le hiciste a mi hija miserable muere un día dos días tres días el pobre ya no sabía que hacer era una muerte cruel era la peor de las muertes planeada para los peores seres humanos y barrabás era uno de ellos y ahí estaba la cruz de barrabás pero ese día agarraron a jesús y jesús no le había hecho mal a nadie pero lo condenaron a la muerte de cruz sin que hubiese hecho mal a nadie ahí aparece pilato te acuerdas de pilato pilato quería salvar a jesús y pensó así que hago que hago para salvarlo y él pensó ah ya sé mañana es fiesta y en días de fiesta tenemos la costumbre de soltar a un delincuente y como tenemos a barrabás ah ya sé lo que voy a hacer mañana voy a llevar a jesús y a barrabás y le voy a decir al pueblo a quien quieren que suelte y como jesús no les ha hecho nada y barrabás es un terrible delincuente que hace mal todos van a querer que suelte a jesús y yo logro lo que quiero al día siguiente ahí fue pilato y dijo en días como este soltamos a un preso aquí tengo a cristo y a barrabás a quien quieren que suelte y cuando el pueblo respondió pilato casi enloqueció porque el pueblo dijo suelta barrabás crucifica a cristo pobre barrabás pobre pilato ya no podía hacer nada los soldados vinieron soltaron las esposas las algemas de las cadenas de barrabás barrabás quedó suelto ya no había tiempo para prepararle una cruz a cristo además ahí estaba una cruz ociosa porque barrabás quedó suelto yo creo que en este mundo quien entendió de verdad lo que quiere decir Jesús murió por mi fue barrabás porque cuando barrabás quedó suelto seguro que se dio en la cara se peñizcó que pasa estoy soñando es verdad yo el delincuente el matador el violento estoy libre y ese Jesús que no le hizo nada a nadie va a morir en mi lugar yo imagino que antes de irse barrabás se acercó a Jesús le dijo señor gracias gracias y se fue estaba libre aquella tarde cuando Jesucristo subió la cruz del calvario él no estaba cargando su cruz porque a Jesús nadie jamás le preparó una cruz porque Jesús nunca mereció una cruz y tú me vas a decir aquella tarde estaba cargando la cruz de barrabás mentira aquella tarde estaba cargando mi cruz por qué yo pequé y estaba condenado a muerte pero le digo a Dios no quiero morir y Dios dice pero la palabra dice que el pecado merece muerte la obediencia merece vida tú pecaste tienes que morir sí señor pero yo no quiero morir y Dios dice yo también no quiero que mueras y qué hacemos ahí aparece Jesús y dice yo voy a morir la muerte del hombre y mi obediencia se la regalo a él para que él merezca la vida y la desobediencia de él la tomo yo yo voy a morir en lugar de él para que entiendas esto te voy a contar una historia del pastor H.S.M. Richards que fue el fundador del programa la voz de la profecía en inglés aquí en los Estados Unidos hace muchos años ya murió el hijo estaba hasta poco pero también ya está jubilado ese pastor cuenta la historia de su vida y él dice que cuando era adolescente así muchachito de 10, 12 años inquieto le gustaba entrar a la chacra del vecino y robar las manzanas del vecino y un día el vecino fue a la mamá y se quejó oye su hijo me está robando las manzanas y la mamá se quedó avergonzada y agarró una vara una vara y le dijo mira hijo estás viendo esta vara si mamita escuche una cosa tú no puedes volver a robar las manzanas del vecino porque si tú haces eso la próxima vez yo te doy cinco veces con esta vara está escuchando si que dije que si voy nuevamente me da cinco veces entonces está claro está claro y él cuenta pasó un día pasó dos días pasó tres días y las manzanas del vecino estaban más rojas que nunca y un día entró cogió cinco manzanas y volvió y cuando vuelve al patio a quien encuentra ahí la madre con la vara en la mano inmediatamente las manzanas cayeron al suelo él comenzó a llorar mamita perdóname no hay perdón hijo nosotros teníamos un trato si entrabas te daba si o no si entraste entonces tiene que haber castigo pero mamita por favor no hijo teníamos un trato si mamita pero hijo teníamos un trato dice que él cayó arrodillado llorando mamita perdóname ahora que madre no se conmueve cuando ve a su hijo arrodillado pidiendo perdón y la madre le preguntó hijo no quieres recibir el castigo no mamita entonces solo hay una manera cual es levántate él se levantó y la madre le dijo ahora toma la vara en tus manos para que mamita toma la vara en tus manos él tomó la vara y la mamá se volteó y le dijo ahora hijo tú me vas a dar cinco veces en mis espaldas porque hubo pecado tiene que haber castigo tú mereces el castigo pero yo te amo y yo voy a sufrir castigo y eso es lo que hicimos en la cruz del calvario cada vez que nosotros decimos dios mío perdóname sabes lo que estamos diciendo señor yo pequé merezco morir pero no quiero morir y jesús dice ah no quieres morir no señor solo hay una manera cual es señor en lugar de que yo te clave a ti por tus pecados tú me vas a clavar a mí por tus pecados el pastor Richard no tuvo el valor de castigar a su madre pero tú y yo tuvimos el valor de clavar al señor jesucristo cuando yo era niño mi madre tenía un libro llamado primeros pasos era un libro con historias de la biblia y muchas figuras y ahí estaba la crucifixión de cristo yo era pequeñito cinco seis años le preguntaba a mi mamá mojita quien es este que tiene la cruz aquí ella me decía hijo ese es el buen ladrón y este aquí el mal ladrón y este del centro hijito ese es Jesús que murió por nuestros pecados y estos que están abajo quienes son y ahí mi madre se llenaba de cólera y me decía hijo esos son los malditos soldados que mataron a Cristo y toda mi vida yo crecí pensando que eran los soldados que habían matado a Cristo hasta que un día herido por el pecado tuve que levantar los ojos y decir Dios mío perdóname y en ese momento entendí que quien clavó a Cristo no fueron los soldados fui yo porque la única manera de librarme de la muerte esclavando al Señor Jesucristo desde que el pecado entró el diablo te está matando lentamente porque la vida que estás viviendo no es la vida que Dios quiere ganando ocho dólares por hora eso no es vida querido Dios quiere mejores cosas para ti tu hogar destruido peleando de día de mañana con la familia eso no es vida sin documentos con miedo de la policía eso no es vida enfermo sin tener dinero para pagar el remedio eso no es vida Dios quiere vida para ti pero es que el enemigo te está matando todos los días poquito a poco te va matando ojalá te matase de una vez pero no te mata como el gato mata al ratón ya viste alguna vez como el gato mata al ratón es una muerte cruel juega lo echa para aquí lo echa para allá lo echa para aquí lo muerde pero ojalá que lo mordiese no lo muerde lo muerde para dejarlo herido y después lo deja y se hace al tonto se hace al que está durmiendo y el pobre ratoncito mira y piensa que el gato está durmiendo y va se va yendo se va yendo y cuando ya piensa que puede correr comienza a correr el gato de un salto lo agarra y nuevamente lo mordizca y lo tira eso es lo que el diablo hace contigo le promete Dios mío ahora ya nunca más esta es la última vez ¿cuánto te dura tu promesa? una semana dos semanas ahí el diablo te agarra de nuevo te asfixia te amarra te esclaviza en el vicio en esto en aquello en la bebida el cigarro la droga eso no es vida y ahora tú le dices Señor yo quiero vivir por favor dame la vida no quiero la muerte y entonces Jesucristo te dice solo hay un camino para que tú no mueras ¿cuál es ese camino? ya no esclavarlo a él eso es lo que Pablo dice en el texto de esta noche o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte quiere decir cuando tú entras aquí al tanque del bautismo en el momento que estás entrando al agua es como si en la cruz tú estuvieses muriendo la muerte de Cristo en la cruz te sirve para ti cuando tú mueres aquí no basta creer para ser salvo porque Santiago dice que los demonios también creen y hacen más tiemblan pero no se van a salvar ¿por qué? porque no basta creer Marcos 16, 16 dice el que creyere y ese será salvo el problema del diablo es que cree mas tiene miedo de agua el que creyere y fuere bautizado y Pablo viene ahora y dice y en el momento que eres bautizado estás siendo bautizado en la muerte de Cristo y así como Cristo murió y resucitó cuando tú también entras aquí sales resucitado para una nueva vida ahora estabas andando aquí destruido vida financiera acabada vida familiar a los pedazos los hijos por un lado los vicios la desgracia la promiscuidad cuando eres bautizado la muerte de Cristo te sirve ya no necesitas morir porque Cristo murió en por ti y tú te apoderaste de la muerte de Cristo al entrar al agua y cuando sales del agua sales para novedad de vida ahora vas a caminar ya no en la dirección de la muerte sino en la dirección de la vida por eso el bautismo no es una opción porque tú tienes dos caminos porque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos merecemos morir y no hay justo ni siquiera uno entonces solo tenemos dos caminos o nosotros morimos por nuestros pecados o Cristo muere por nuestros pecados para que Cristo muera por nuestros pecados tenemos que entrar ahí porque cuando entramos ahí la muerte de Cristo sirve para nosotros ahora si no queremos entrar ahí entonces la muerte de Cristo no me sirve yo tengo que morir por mis pecados eso quiere decir tengo que continuar viviendo la vida de miseria de dolor de angustia de tristeza de enfermedad de soledad de traición de violencia por eso la Biblia dice hoy es el día de buena manera hoy es el día de salvación con 13 años de edad yo entendí este tema y con 13 años de edad entré al tanque del bautismo y al ser bautizado fui bautizado en la muerte de Cristo y cuando salí salí para una vida nueva yo quisiera que esa sea tu experiencia por eso esta noche voy a hacer una invitación a todos los que ya se han levantado durante la semana porque se levantaron aceptando a Jesucristo pero esta noche les voy a hacer una invitación para que den un paso más adelante ya aceptaron a Jesucristo ya vinieron las otras noches pero ahora quiero que te levantes de nuevo porque quiero invitarte a dar un paso más y ese paso más es el siguiente si quieres decirle al Señor yo quiero ser bautizado en tu muerte yo quiero que tu muerte me libre de la muerte tal vez mañana tal vez la próxima semana tal vez antes de que empiece el año nuevo bautizado en la muerte de Cristo para vivir una nueva experiencia de la muerte Gracias.